La Casa de la Cultura se prepara ante las fiestas patronales de San Juan Nonualco, en honor al Señor de la Caridad. También se nos acercan nuestras fiestas titulares en honor al Señor de la Caridad, donde tenemos una variedad de actividades, una jornada dedicada a una persona que ha dado a conocer el municipio en el arte de la loza. E iniciamos dándole el estimo del valor cultural, así como también la coronación de nuestra reina. Posteriormente, el 29, se hará un recorrido con Zucca Rosa por las principales calles de la ciudad. Se ha organizado una fiesta bailando, será el 30 de abril. En esta festividad habrán diferentes eventos donde se tendrá la tradicional pelea de toros. También, déjenme decirles que este año, la pelea de toros es un concurso que como Casa de la Cultura se organiza. Este año cae el 10 de mayo, lo hacemos en la cancha del Neopipil. Ya tenemos nuestros trofeos, son donados por un residente en Estados Unidos. Y también involucramos a los seis barrios. Esas son actividades, pues, y así durante todo el año, la Casa de la Cultura mantiene actividades mensuales. Así que eso es actividad que nosotros como institución estamos realizando para la comunidad. La invitación está hecha a los sanjuanenses y a los pobladores que están en sus alrededores. Grandes y chicos, podrán pasar un momento alegre, sano y seguro. En San Juan, Nonualco, informó para Noticieros Sucesos, Miguel Monterrosa.